Luna de Yelacú me supiste alumbrar En mis noches de pena por una morena de dulce mirar Luna de Yelacú me diste inspiración La canción que hoy te canto regada con llanto de mi corazón En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Yelacú Luna que me alumno en mis noches de amor Consuelo mi pena por una morena que me abandonó Luna de Yelacú, mi amor En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Yelacú Luna que me alumno en mis noches de amor Consuelo mi pena por una morena que me abandonó Consuelo mi pena por una morena que me abandonó Chalala, la 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 Chalala, la 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 Chalala, la 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 ¡Ato! ¡Increcir una mejilla! ¡Busca la otra! ¡Así pasó! ¡Toque! ¡La pelota en el fondo para San Marcos! ¡Mueve el espérico Chela! ¡La pelota busca Johnny Cubero! ¡La recepción es en pega! ¡Pase al arquero! ¡Y si el 4-1 queda! ¡Tiene casa de campeón! ¡Aquí la otra! ¡No me regaló! ¡Luna de Xelacú! ¡Me supiste alumbrar! ¡En mis noches de pena! ¡Por una morena de dulce mirar! ¡Luna de Xelacú! ¡Me diste inspiración! ¡La canción que hoy te canto! ¡Fregada con canto! ¡En mi corazón! ¡En mi vida no habrá! ¡En mi vida no habrá! ¡Más cariño que tú! ¡Mi amor! ¡Porque no eres ingrata! ¡Mi luna de plata! ¡Luna de Xelacú! ¡Luna de Xelacú! ¡Luna que me alumno! ¡Luna que me alumno! ¡En mis noches de amor! ¡Luna de Xelacú! ¡Sí señor! ¡Porque gallo! ¡En las celebraciones es la mejor cerveza! ¡Vaya! ¡Es que el fútbol me ha regalado tantas cosas! ¡Me regaló un tabaco! ¡Me regaló mi sueño! ¡Me regaló una isla! ¡Me regaló tantas cosas! ¡Hoy me regaló una alegría! ¡No porque le vaya a Xelacú! ¡Sino porque me está regalando el habitual! ¡Un enorme fortidazo de oro platicamos todos! ¡O los dos goles, mejor dicho! ¡Porque fueron dos instantáneos! ¡Señor La Guardia, ¿quién está tomando? ¡Xelacú! ¡Luna de Xelacú! Me supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena de dulce mirar ¡Luna de Xelacú! Me diste inspiración La canción que oíste y llanto Regaló cantando en mi corazón En mi vida no habrá En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Xelacú Luna que me alumno En mis noches de amor Consuelo mi pena Por una morena Que me abandonó Luna de Xelacú Mi amor En mi vida no habrá En mi vida no habrá Más cariño que tú, mi amor Más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Mi luna de plata Luna de Xelacú Luna que me alumno Luna que me alumno En mis noches de amor Consuelo mi pena Por una morena Que me abandonó Y consuelo mi pena Por una morena Que me abandonó Xelacú La 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 Xelacú La 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 Xelacú La 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 Xelacú Xelacú La 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 Xelacú 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 Gracias por ver el video.